Este custodio se llama Cristian Picuar, 42 años, 5 hijos, va a tomar la guardia en la custodia de Melody, en su auto particular, un Volkswagen Gold Gris, con vidrios polarizados. En la puerta de la casa, a unos metros de la puerta de la casa de Melody, hay un móvil policial. Bueno, ese móvil policial es lo que yo llamo patrullero testimonial, porque no anda. No anda, entonces, ¿para qué lo tienen? ¿Para qué lo tienen? A ver, ¿por qué el policía va? Está bien, pero ¿por qué el policía? Pero ya lo dijimos, Gustavo, pasa muchísimo esto. Sí. Está bien, pero que pase mucho no quiere decir que, cuando lo ves, ayer estaba Gonzalo, creo que estaba... Sí, nos lo contó Gonzalo. Gonzalo estaba ahí, muestra un patrullero, el patrullero lo usan de garita, aparentemente no tienen ni motor. Y bueno, por eso es que fueron a robarle... Un delirio. Cuando estaba en su auto particular, Melody no estaba, Melody no estaba, solía ir a conversar con los custodios. Solía estar arriba del auto con el policía. Y el tema es que a él lo matan cuando se tira del auto, es extraño. Sí, es extraño, pero mirá lo que es el rulo, el papá era compañero del policía que lo matan justamente cuidándome. Y el dato de que el patrullero no ande no es menor, porque en ese hecho vos si tenés que salir a perseguir a los delincuentes que acaban de pegarle un tiro en el pecho, no tenés con qué. No tenés con qué, que salís, a correrlo a pie. Bueno, pero es un barrio picante, bien podrían estar adentro de la casa, es una zona muy, muy complicada. Sí. Muy peligrosa. De cualquier modo, fíjate cómo terminan uniéndose las historias, ¿no? Bueno, todo se cruza. Es una cosa realmente curiosa. ¿Cómo? Todo se cruza, como en el caso de Aya en su momento. Sí, sí, es realísimo.